Mi boca, si quiero me toco el alma, pues mi cambio ya no es nada. He de funcionar mi resto con el despertar, aunque se pueda mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, va a rotar bien. Este es mi orqueza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya me hicieres un lamento. Y sepas que fue ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi cambio ya no es nada. He de funcionar mi resto con el despertar, aunque se pueda mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, va a rotar bien. Y es que esa es mi orqueza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, va a rotar bien. Aplausos. ¡Aplausos!